¿De verdad? ¿Y cuánto pesaba? Pesaba como ochenta arrobas. ¡Uy, Dios mío! Eso debe ser un récord. ¿Quién de vista nos habla en el libro? ¡Ah! ¡Muy buenos días! Y bienvenidos a nuestro programa. Con nosotros hoy tenemos un hombre quien pudo encontrar un hueco en su agenda para estar con nosotros. Y para orar. Y también para contarnos cómo Dios ha escuchado sus oraciones. ¡Alfonso Lafonte! ¡Buenos días! ¡Ah! ¡Buenos días, Mondongo! Gracias por esta oportunidad para hablar con usted personalmente. Y para animar a la gente en oración a nuestro Dios. ¡Sí! Yo aprecio que te has tomado tiempo de tu trabajo para estar con nosotros. Bueno, cuéntanos tu historia. ¡Ah! ¡Sí! Mi historia. Bueno, cuando yo era más joven... Bueno, pues no tan joven como tú, Mondongo. Porque, claro, bueno, ¿sabes? Yo era con más cabello y menos barriga de la que tengo hoy. Pero, bueno, quiero decir, yo trabajaba en una empresa ganando un soldito para sostener mi pequeña familia. Pues, eh... El fondo del mercado se cayó y... ¡Oh, no! La bolsa se reventó y todo. Las frutas fueron al piso y se embarraron con el suelo y todo mugroso, ¿no? No, 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 Mondongo. Quiero decir que las ventas, el mercado que maneja la empresa... Bajó tanto que tuvo que cerrar. Y la triste realidad es que yo me quedé sin trabajo. ¡Ay, no! ¡Qué terrible! ¿Y tú con niños? ¿Y tu esposa? ¡Ah, sí! Yo no supe qué hacer en el principio. Mi confianza fue muy probada. Pero, obviamente, te quedaste allí. Porque yo sé que hoy tú eres un empresario de mucho éxito. ¿Cómo saliste de eso? Bueno, pues siempre tuve fe en Dios. Él nunca me ha abandonado. Yo llamé a varios amigos de la iglesia. Pues, yo asisto a una pequeña congregación y oramos bastante pidiendo a Dios que Él nos ayudara. Y, obviamente, Él te ayudó. Sí, es cierto. Cuando estuve orando, yo lo escuché en mi corazón. Él me dijo que si tú trabajaste bien en esta empresa y tuviste éxito en tu departamento, ¿por qué no pones tus dones en práctica ahora? En el principio yo no supe qué era lo que Él me estaba diciendo. Pero, poco a poco entendí. Alfonso, ¿Dios estuvo hablándote? Sí, Mondongo. Cuando contemplé estas palabras y las compartí con mi esposa y mis hijos, ellos, junto conmigo, hablaron adiós y juntos empezamos nuestra empresa. Sí, y ahora es una de las más famosas. Ah, sí, Mondongo. Vendemos huecos prefabricados. De todos los tamaños. Vendemos particularmente a los políticos. Son unos muy buenos clientes, por supuesto. Compran muchos. Aunque no sé qué es lo que hacen con estos huecos realmente. Para la mayoría de la gente debemos instalarlos, pero los políticos son buenos manejándolos. Tienen dónde ponerlos. Claro, por todas partes. Nunca faltan y hacemos un buen negocio con ellos. Bueno, Alfonso, ¿por qué no hablas por la gente que no tiene empleo ahorita? ¿Te parece? Sí, Señor. Bueno, en esta hora yo te pido, Padre del Cielo, por todas las personas que no tienen trabajo, por los padres y las madres que tienen habilidades escondidas, para que las pongan a funcionar y a producir. Dios, ábreles puertas de bendición. Prosperalos en todo lo que emprendan con sus manos y ayúdalos. Bendice sus familias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Alfonso. Muchísimas gracias. Dios ciertamente te dio una buena solución a tu situación. Vemos que Dios nos puede ayudar a buscar nuestro sostén diario en maneras honestas y creativas. Y si tienen unas fantásticas historias para contar como Dios cuando contestó tus oraciones y de pronto como Dios también te ayudó en tu trabajo, envíalas a mioraciones.com. Esto ha sido Porque Oramos. Dios te bendiga. Oye, ¿tú no fuiste el que inventaste el hueco y los roscones? ¿O fue en las donas? Pues no lo inventamos, pero lo mercadeamos. Claro, claro. ¿Qué tipo de hueco quieres? Cuadrado, redondo, lo que quieras. ¿Qué tamaño quieres? Cuéntame. Pues he estado pensando en hacer una piscina acá atrás en la casa. Sería un hueco de más o menos unos 30 metros. Sale muy caro. Lo que podemos, lo hacemos, lo hacemos. ¡Oh, qué bien, eh! ¡Al fin te trae mi piscina! ¡Ja, ja!